Otra más Y las armas cerraron Delito de un aforo en el... Paso de contra de la estructura a faltar Un aforo en mesa Me agarró, a nuestro ahí Y seis Estas tienen que tener un aforo, eh Oye Más que ERROR Siveses Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!